Me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo a Jaime Vera, Director Regional de Ventas de Natura México, para hablar de un tema muy importante, cómo crecer las ventas en el negocio en este tiempo de COVID. Y también a Marta Beatriz León, quien es líder de Natura y es todo un caso de éxito millennial. ¿Qué les parece si se los presento? ¿Cómo estamos, Jaime? ¿Cómo estamos? Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí esta tarde. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias a ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos en materia? Y la primer pregunta sería, pues para ti, Jaime, es prácticamente vemos una situación económica difícil. Vemos que las ventas de algunas empresas se han caído, pero la venta directa puede ser una oportunidad para incrementar ingresos. ¿Cómo hacerle? ¿Y qué nos puedes decir tú como Director Regional de Ventas de Natura México sobre este tema? Pues muchas gracias, Miguel. Así es. Justo, hoy más que nunca, hay más personas que están buscando generar ingresos. No solamente el ingreso extra, como se maneja mucho en la industria de la venta directa, no es solamente buscar un ingreso extra, sino hoy están buscando un ingreso base. Dada la situación económica, como bien sabemos, generada por la pandemia, hoy vivimos la mayor tasa de desempleo del último año. Del último año, perdón. Y esto convierta la venta directa en una opción sumamente atractiva para poder reactivar la economía del país. En Natura tenemos diferenciales en nuestro modelo de negocio que brindan mucha oportunidad para generar este emprendedurismo y generar un negocio que sea sostenible y que sea, digamos, económicamente muy, muy interesante. Primero que nada, tenemos la opción de comercializar productos de una de las empresas más sustentables y éticas del mundo. Esto es una parte que genera mucha atracción. Poner a disposición de los clientes productos con tecnología innovadora, científica y sustentable, con activos de la biodiversidad brasileña, que eso también no se ve mucho en el mercado mexicano. Formar parte de una red de relaciones sustentables que promueve el consumo consciente, la transformación de la vida de las personas y la colaboración para construir este mundo mejor. Y tenemos apoyos en programas sociales que contribuyen a generar una mejor educación en México, convencidos que es una gran herramienta para construir mejores seres humanos y sociedades. Digamos que esto como conjunto lo tenemos como propuesta de valor en nuestro modelo comercial a través de un modelo de venta directa multinivel que va a potenciar mucho a aquellos emprendedores que decidan tomar en sus manos la oportunidad y que pueda crecer de manera escalable. Yo creo que hoy en día, si vemos a la velocidad que puede crecer este negocio, en la gran oportunidad en la que estamos, vemos que tenemos una muy buena oportunidad en las manos. Muy bien, estimado Jaime. Gracias por darnos esta perspectiva. Ahora, si me permites, quiero platicar también un poquito con Marta. Marta, todo eres un caso de éxito en el tema de la venta, en el tema Millennial. Y quisiera preguntarte, platícame un poquito de tu historia, platícame un poco qué es lo que tú has visto en tu experiencia, por favor. Y bueno, adelante. Bueno, pues un poquito de mi historia, pues me llamo Marta Beatriz, mejor conocida como Marbe, Mar de Marta y B de Beatriz. Estoy haciendo ya esta parte de la red de relaciones sustentables, que también parte de la venta desde hace más o menos cuatro o cinco años. Me encantan los productos y bueno, la verdad, honestamente, yo no pensé que esta parte del emprendedurismo a través de la venta directa fuera algo rentable. Yo la verdad tenía como mucho miedo, no sabía bien qué hacer. Y bueno, cuando decidí emprender junto con mi amigo Rodrigo, la verdad no pensé que íbamos a tener los resultados que tenemos. Propiamente hablando de la pandemia, hemos tenido generalmente como muy buenos resultados, pero en esta parte de la pandemia te puedo decir que he recibido los cheques más grandes en toda mi historia dentro de Natura. Porque afortunadamente estamos en una compañía que tiene los mejores productos y para esta situación de contingencia sanitaria, de verdad que somos la solución. Porque los productos son muy buenos, son súper sustentables y además Natura está poniendo mucho de su parte para que nosotras como consultoras podamos inclusive mandar los productos allá a los clientes, ¿no? Sin necesidad de salir de nuestros hogares. Y eso creo que es algo que nos ha facilitado mucho esta posibilidad. Te digo, el día de hoy cuento con un equipo de más de 4.400 personas que nos dedicamos a esto y que realmente, pues bueno, yo te digo que mi vida se ha visto transformada en muchos aspectos, tanto económicos, por supuesto, pero también como personales. Yo cuando entré a trabajar en mi trabajo convencional, yo cuando entré a trabajar en mi primer trabajo convencional, sabía que yo quería ser alguna CEO importante o algo así, ¿no? Y cuando empecé a hacer esto de la red de relaciones, empezar a invitar a gente a que vendieran los productos, pensé que era como, o que tenías que cubrir así como un cierto perfil, que era como un hobby o algo así. Pero, la verdad, empecé a transformar completamente mi mentalidad. Hoy he desarrollado habilidades como de planeación, de análisis, o sea, y cosas que yo estudié en mi carrera porque yo soy egresada de la Facultad de Psicología. He podido utilizar esas herramientas también al servicio de mi organización. Y bueno, me siento sumamente bendecida por todo el equipo tan maravilloso que tengo. Somos muchas personas, hay mucha gente joven también como yo, que está emprendiendo en este mundo de Natura. Y sin duda es una gran opción para, como comentaba Jaime, no solamente tener un ingreso adicional, sino que pueda ser un ingreso fundamental para la mayoría de las casas mexicanas. Muchísimas gracias, interesante. En un momento más vuelvo contigo, Marta Beatriz León, líder Natura, un caso de éxito millennial. Y ahora, Jaime, volviendo al tema de negocios. ¿Qué has visto? ¿Qué características tiene alguien que vende de manera correcta o que tiene éxito en Natura? Otra pregunta también sería, ¿por qué Natura y no otra compañía viendo otras en el mercado? Entonces, si gustas la primera, ¿qué características tiene alguien que sobresale en las ventas? Y bueno, después el tema del valor agregado. Yo creo que lo que observamos hoy en las personas que hacen parte de ser consultora Natura, primero que nada es romper el paradigma de que literal es que vender solamente no me va a dejar mucho dinero, digamos. Esas pequeñas ventas no me van a dejar un negocio como tal. Realmente es querer, literal, generar un ingreso potente y que entendiendo y aprendiendo a través de la capacitación que ofrece la compañía también, a través del producto, de todas las categorías de producto que tenemos y cómo lo puedes ir movilizando, nos encontramos con personas que les nace la parte de las ventas y les nace la parte del emprendedurismo también, porque todo está conectado, es un modelo completo, no solamente tenemos la parte de la venta como tal del producto, sino también la parte de hacer una red, como tenemos el caso de éxito de Marbe, que te mencionaba 4.400 personas en su organización, que eso la lleva a tener, digamos, como ya lo mencionaba, los cheques más grandes que ha tenido en su historia. Y eso hace que sea un modelo escalable, que sea un modelo muy potente de personas conectadas a través de un mismo propósito. Y entonces de ahí yo creo que me brinco a la siguiente pregunta, Miguel, ¿por qué Natura en otras empresas? Es porque tenemos una propuesta de valor muy sólida. Nuestra propuesta de valor habla de pertenencia, de propósito y de prosperidad, con un modelo como el que te comento, un modelo que se llama Red de Relaciones Sustentables, un modelo multinivel de venta directa a través de la venta de productos cosméticos de alta calidad y además de pertenecer no solamente a un grupo de ventas o a un grupo que está haciendo una red de mercadeo, sino a un grupo de personas que está comprometida con la construcción de un mundo mejor, porque eso es la parte de la filosofía, que conecta mucho con el propósito. Y esta parte de propósito, pertenencia y prosperidad, es como el estandarte que nosotros tenemos para que literalmente las personas que están allá afuera buscando oportunidades conecten no solamente con la parte económica, sino con una parte más trascendental del impacto positivo que nosotros estamos buscando generar en el planeta. Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo he tenido contacto con directivos de Natura y he visto justo este tema de la sustentabilidad que lo traen desde la Fundación Jaime. Creo que las personas que también nos están viendo en Idas de Negocios, bueno, es algo más por lo que fue creado, no es como surgió un negocio y después se hizo sustentable. Natura es al revés y bueno, es interesante estos puntos que tomas. Ahora, un poco Marta, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué claves nos das para lograr el éxito en la venta multinivel? Pero, consejos que te hayan servido tal cual. ¿Uno tiene miedo a veces a las ventas? ¿Cómo los contactas por WhatsApp? ¿Cómo haces una red de apoyo? ¿Cómo le hiciste? Bueno, creo que primero y como bien mencionaste, es romper el miedo porque honestamente yo también tenía mucho miedo porque pues uno dedica mucho tiempo a la escuela y le dicen que tiene que hacer esto o aquello y realmente quien te vaya avisando o cómo hacer esto del multinivel realmente pues es querer decidir, ¿no? O por decidir voy a hacerlo a pesar del miedo y con todo y el miedo, ¿no? Esa creo que es la parte fundamental. Y la otra parte pues es saber que pues hay mucha gente que te va a decir que no, pero hay muchas otras que te van a decir que sí, que sí van a querer probar el producto, que sí van a querer distribuir el producto porque como ya bien mencionaron, bueno, tenemos muchas, muchas razones por las cuales Natura es una gran, gran empresa y entonces va a haber gente que sí va a querer pertenecer porque en serio hay mucha gente allá afuera que quiere ser parte de esto y que quiere tener realmente una oportunidad para cambiar su vida, ¿no? Y en efecto Natura lo puede ser. Y entonces no vas a poder llegar a esas personas si no vas una tras otra, ¿no? Yo a lugares a donde voy siempre cargo una revista, una tarjeta de presentación, dejo mi teléfono o algo para contactar a mucha gente. Obviamente empecé con mi círculo cercano, no con mis tías, porque ya toda mi familia ya es Natura, todos mis tías, mis primos, mis sobrinos, todos están ya dentro de esta gran empresa y eso también ha sido algo padre porque ha sido un negocio que hemos podido construir en familia y creo que eso es un plus que no puedes obtener en algún otro negocio. Y de igual manera todas mis amigas de la universidad, o sea, he ido así invitando a todo el mundo, ¿no? O sea, respira, ok, vente a Natura. Entonces, este, eso creo que es una parte, o sea, invita a todos, aunque te digan que no, puede ser que en este momento no sea su momento y está muy bien. Otro tip también es perderle el miedo a las redes sociales. Creo que igual esta pandemia nos ha enseñado que el internet es básico ya para hacer cualquier tipo de negocio y en efecto las ventas, pues es algo que se tiene que hacer por ahí. Ahorita hay muchas herramientas, ¿no? Los estados, ¿no? De WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de TikTok, ¿no? Todo el mundo está ya conectado en redes sociales. Entonces, si quieres llegar a esa gente, pues debes de estar ahí, entonces mostrando los productos, hablando de ti como persona, porque finalmente también te vendes para que la gente quiera ser parte de tu organización. Entonces, yo creo que es eso, es mostrarlo, perder el miedo y creo que ya. Muy bien, pues, sí, adelante. Es importante ahorita, pensando en eso, es la capacitación, la capacitación constante, tanto tú como persona, este, buscar así como libros que te vayan orientando, ¿no? Porque finalmente, o sea, cuántos años nos dedicamos a la escuela, ¿no? Por ejemplo, mínimo en la universidad, tres, cuatro años, y entonces esta carrera también es una carrera de igual manera. Entonces, tienes que buscar mucha capacitación en libros, en cursos, en talleres, y también, afortunadamente, el plan de compensación y todo este plan que pensó Natura, tiene líderes que te van apoyando y gente tan linda como Jaime, verá, ¿no? Este, que te van guiando, que te van diciendo cómo le puedes hacer para llegar a más personas, para buscar, para hacer proyecciones, o sea, todo esto. Entonces, también es padre dejarte guiar por esas personas que finalmente están contigo. Muy bien, excelente, Marta. Oigan, pues se nos acaba el tiempo, la verdad está interesante este tema. También nos llegaron cinco kits de Natura para el equipo, para los fans destacados de Ideas de Negocios, vamos a estarlos contactando para desarrollar las trivias que aquí realizamos. Y bueno, si les parece bien, nos queda prácticamente, bueno, ya, ya no nos queda tiempo, pero sí me gustaría una conclusión. Jaime, ¿qué mensaje final le darías a las personas que nos están viendo? Y tú también, Marta, estamos en un año complicado, estamos en 2020 ya casi terminando. Un poco, ¿qué viene hacia 2021 y cuál sería su mensaje? Pues, que se animen, literalmente rompan ese paradigma. Tenemos una gran oportunidad de negocio. Está el testimonio de mi querida Marby, que creció más de 250% su negocio durante el año. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de negocio como tal, tener un negocio escalable a ese nivel de velocidad para poder duplicar, triplicar o cuadriplicar tus ingresos en un periodo de mucha complejidad y de contracción económica, ese es el potencial que tenemos en el modelo de negocio que tenemos con Natura. Entonces, la invitación está. Cualquier información extra, obviamente, tenemos nuestra página web, www.natura.com.mx, para que también me siguen mucho más información. Y estamos en total disposición, puertas abiertas. El año 2021 tenemos grandes proyectos para que continuemos con este gran crecimiento en nuestro querido México. Muy bien, Marta, ¿algún mensaje? Claro, por supuesto. Creo que el mensaje es, ingresen a Natura. Les juro que va a cambiar su vida, como la ha cambiado para mí. Y, pues, por ejemplo, para la gente joven, ¿no?, que a lo mejor están buscando empleo y que no saben, este, cómo, en dónde estar o estás en un trabajo en el que no te reconocen tu labor o cualquier cosa, o sea, Natura siempre va a ser una gran oportunidad para transformar vida y estoy segura de que va a ser una gran oportunidad para la gente que decida tomarla. Entonces, de igual manera, vamos a tener un seminario el 8 de diciembre para que se enteren un poquito más de lo que nosotros estamos haciendo. Igual como dice Jaime, si quieren más información, nos pueden buscar en el Facebook de Natura Ubuntu o, si no, en mis redes sociales, marve.natura. Excelente. Oigan, pues, hay muchísimos comentarios antes que se nos vayan. Reina Guzmán, Mari Soco de la Cruz, Eri Eri Medina, Doris Trejo, María Olga Guzmán, Mari Soco de la Cruz, mi estimado Edgar Carvajal dice, yo soy fan Natura, María Olga Guzmán, Airam, Jaime, Doris Trejo, María Lugalde, Esperanza, Gelara, muchas gracias a todos nuestros fans que están comentando, nuestros amigos, conocidos y todo el equipo de Natura también que nos está viendo. Pues ha sido un placer, Jaime, Marta, les mando un fuerte abrazo, buen fin de semana y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Miguel, que estén muy bien. Un saludo para ti a tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.